educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación soy la profesora alitzi martínez y el día de hoy les voy a acompañar el día de hoy tenemos un encuentro con los estudiantes de segundo de secundaria y para el día de hoy vamos a compartir lo que son las ciencias sociales como parte del conocimiento humano bien para iniciar vamos a iniciar con las pildoritas de la cuarentena que son las pildoritas de la cuarentena en realidad las pildoritas de la cuarentena son ideas brillantes que se ha tenido de grandes genios que han tenido en plena cuarentena es decir en tiempos en los que las personas se encontraban encerradas en el transcurso de la historia mucho tiempo encerrados pero ese tiempo encerrados o ese tiempo que estamos en casa sin salir puede ser bastante productivo ya que nosotros podemos inventar podemos crear tanto en el ámbito científico en el ámbito artístico bien empecemos con nuestra primera pildorita de la cuarentena el día de hoy les voy a hablar sobre isaac newton y la teoría de la gravedad les cuento que en londres en el año 1665 se había dado una una cuarentena ya que durante ese tiempo se había dado una gran enfermedad que era la peste bubónica en este año en 1665 isaac newton cursaba la universidad estaba en la universidad de cambridge en ese tiempo que la peste bubónica obligó a todas las personas a refugiarse y en estar en tiempos de cuarentena estar en sus casas isaac newton se refugió en un área rural la historia dice que isaac newton se encontraba sentado en un árbol y que creen que pasó y es precisamente esto tiene que ver con esto saben ustedes qué relación existe entre isaac newton y lo que estoy agarrando entre las manos que es esta manzana pues sí cayó una manzana isaac newton cuando estaba todo relajado en el árbol cayó la manzana y cuando cayó la manzana isaac newton se puso a pensar y es ahí donde surgió la teoría de la gravedad muchas personas y muchos historiadores dicen que esta historia no es del todo real lo que sí es real es que isaac newton se encontró 18 meses refugiado en una biblioteca y después de los 18 meses se produjo lo que va a ser la teoría de la gravedad interesante verdad y tú qué hiciste en este tiempo de la cuarentena creaste algo pensaste algo descubriste algo recuerda que es tiempo que este tiempo que estamos en casa puede ser muy bien aprovechado bien continuemos con nuestro tema vamos a iniciar nuestro nuestro viaje por el mundo de las ciencias sociales y vamos a responder las siguientes preguntas utiliza el cuaderno que tenemos de seguimiento y respondemos las siguientes preguntas la primera que entiendes por ciencia en número tres ejemplos de lo que es ciencia que ciencia para ti después de responder esa pregunta vamos a responder la otra pregunta que son las ciencias sociales te has preguntado que son desde que estás en primero de primaria llevamos ciencias sociales pero que son las ciencias sociales cuál es la utilidad de las ciencias sociales y para esto tú realizas tu propio concepto recuerda que tú puedes crear que tú puedes inventar tú puedes descubrir analiza realiza tu concepto después de que vamos a responder estas dos preguntas vamos a ver también porque son importantes las ciencias sociales sociales para el conocimiento humano para las sociedades vamos a nombrar algunos ejemplos de invenciones caseras que se han dado en nuestra comunidad te doy un ejemplo he escuchado que se está haciendo últimamente los tecitos que tú conoces los tecitos que esas infusiones en tecito que solemos tomar ahora ya se están haciendo té de matico se está ya combinando las plantas medicinales esa es una invención es una creación claro que sí es algo nuevo que se está haciendo también he escuchado que hay un niño justamente en la ciudad de la paz el cual está produciendo helados los helados pero no los que habitualmente conocemos si no son helados que son con jugos que son naturales nutritivos y también con combinaciones de algunos otros elementos por ejemplo la espinaca que suele no resultar no es tan delicioso pero en un helado es la creado y resulta muy rico y muy agradable bien entonces estamos hablando de la ciencia que es la ciencia estamos mencionando que la ciencia es un conjunto de conocimientos estos conocimientos son obtenidos mediante la observación pero también mediante el razonamiento todos los conocimientos tú los observas analizas y después lo procesas razonas esto va a ser sistematizado y estructurado y de los que se van a deducir principios y leyes como la ley de la gravedad de Isaac Newton pero sigamos viendo un poco más vamos a mencionar que las ciencias se dividen en dos ciencias formales y las ciencias fácticas ahora vayamos a ver cómo son las ciencias formales y las ciencias fácticas bien cuando estamos hablando de las ciencias formales estamos hablando que son conocimientos es una ciencia que se va a encargar del estudio de lo de contenidos abstractos por ejemplo los números el 1 donde está el 1 pero si yo les digo el 1 ahí ya se dan cuenta verdad entonces cuando estamos hablando de ciencias formales estamos hablando de conocimientos que son abstractos no los puedo ver pero están ahí son conocimientos pero cuando estoy hablando de las ciencias fácticas estamos hablando lo contrario estas son ciencias que van a que van a surgir o que se van a encargar del estudio de lo que de objetos de la naturaleza son objetos son elementos objetivos lo que yo puedo ver por ejemplo si quiero analizar por ejemplo la la economía o la pobreza algunos hechos materiales que se van a dar ahí están las ciencias fácticas y las ciencias formales son más ideales los números la matemática ciencia formal la ciencia social es una ciencia fáctica bien por lo tanto hemos mencionado que tenemos ciencias formales ideales y ciencias fácticas que son hechos materiales bien cuando estamos hablando de las ciencias vamos a hablar ahora sobre las ramas y la metodología de las ciencias sociales las ciencias sociales como todas las otras ciencias de estudio necesitan de otras ramas y de otras disciplinas no pueden ser solitas las ciencias sociales estas ramas o disciplinas son dinámicas es decir que siempre están cambiando de acuerdo a la necesidad en cuanto a sus alcances y sus contenidos además estas ramas o disciplinas van asociadas entre ellas son como hermanitas que se ayunan unas a otras como nuestra familia por ejemplo tenemos en las ramas de las ciencias sociales la historia la economía la antropología la sociología la geografía la política la demografía entre otros esa es la parte tuya revisa el diccionario porque es importante conocer el diccionario porque nosotros a través de eso enriquecemos nuestro vocabulario aprendemos más conocemos más entonces en tu texto de trabajo revisa y de esas definiciones bien las ciencias sociales y los estudios sociales serán lo mismo hablar de ciencias sociales y estudios sociales pues ambos tienen relación con los seres humanos y tienen relación con lo que va a ser la sociedad ciencias sociales y estudios sociales sin embargo los estudios sociales constituyen la aplicación de métodos y técnicas no para llevar a cabo la investigación de alguna ciencia social que son muchas las ciencias sociales que son las ciencias sociales sociales las ciencias sociales son la agrupación de todas las disciplinas los métodos y las técnicas de materia social recuerdan que hace un momento veíamos esas disciplinas esas disciplinas están en las ciencias sociales y vamos a por lo tanto continuar entonces en resumen queremos decir que los estudios sociales son un conjunto de métodos y técnicas que corresponden a las ciencias sociales con el objetivo de realizar el estudio de los seres humanos a través de sus relaciones sociales sociales para conocer y analizar la problemática y buscar solución con seguridad el COVID verdad es una problemática que nos está afectando a todos que imposibilita que nosotros como maestros podamos tenerlos cerca a ustedes y vale decir que los extrañamos pero estos problemas que existen a nivel mundial pueden tener soluciones claro que si tienen soluciones quienes dan las soluciones nosotros las personas a través de la investigación a través de la creación y eso retomamos nuevamente a lo que iniciábamos verdad este tiempo que estamos en casa utilicémoslo en creación que has hecho durante este tiempo de pandemia de cuarentena que has creado cuando termine todo esto en tus memorias que vas a decir yo durante el tiempo de la cuarentena hice esto aprendí esto mejor en esto por lo tanto existen problemas y problemáticas nosotros está en nosotros ser la solución a estos problemas y dar una solución bien seguimos con nuestro cuaderno de trabajo y en nuestro cuaderno de trabajo vamos a observar dos imágenes quiero que ustedes a las dos imágenes que observan en su cuaderno de trabajo me digan cuál es la problemática de estas dos imágenes y después de decirme la problemática recuerden que no nos quedamos con el problema nos ponemos a la solución perfecto entonces ponemos la problemática y fijamos y le damos una solución y finalmente después de nuestro encuentro vamos a mencionar por qué son importantes las ciencias sociales bien ha sido un gusto el día de hoy estar con ustedes recuerden que siempre tienen alguien al quien recurrir ante cualquier vulneración de derechos recurran al maestro o a un familiar los quiero mucho hasta pronto